Se juntaban un empresario americano y un japonés. Y el japonés cuando le hablaba al americano se acercaba, porque en Japón están muy acostumbrados a hablar medianamente cerca, por su cultura, quizás por los espacios, no sé. Pero entonces el americano se sentía como invadido en su espacio, entonces se retiraba un poquito para atrás. Y entonces el japonés, como se sentía más cómodo hablando cerca, entonces se acercaba un poquito. Y mientras seguían hablando, entonces, disimuladamente, el americano se retiraba un poquito para atrás. Y resulta que pasaron las conversaciones paseándose por toda la habitación. Despacito, con mucha educación, pero iban como corriéndose. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!